Paredes Rangel, para formular las preguntas del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante. Muchas gracias, presidente. Presidente, Mesa Directiva, Honorable Asamblea. Bienvenido, señor secretario, a su casa. El pasado martes, 19 senadores intervinieron en un debate que me llenó de dolor, desconcierto, desesperanza. Ahora, imbricados en la disputa de a quién culpar y a quién exculpar, se perdió de vista la desgracia de los deudos, la fatalidad de quienes perecieron, el azoro y el miedo de la población de Minatitlán, la indignación de Veracruz. No tuvimos la capacidad como Senado de simplemente condenar los asesinatos y exigir a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y eficaz. Por eso, saludo el tono conciliador de su intervención inicial. El esfuerzo por tener un análisis histórico y sistémico que permita superar el tono de debate, de conquista electoral, del problema de la inseguridad. Ojalá encuentre campo fértil entre todos nosotros. Lo cierto es que mientras no se resuelvan las causas estructurales que abonan el terreno para la generación y prevalencia de la violencia, podemos empantanarnos en la retórica de las condenas y exculpaciones, mientras nuestra sociedad se desangra y lo que es peor, se desalma. Y es que la inseguridad no se soluciona por decretos, instrucciones o discursos, ni siquiera por marcos jurídicos pertinentes. Son procesos, largos y complejos procesos para incidir en la realidad, para lograr que las instituciones sean más eficaces, que las corporaciones sean funcionales, que los individuos sean plenamente honrados, que las estrategias preventivas sean útiles, que la sociedad esté informada y alerta, que los juzgadores actúen con justicia y agilidad, que la readaptación rehabilite. Pienso que el combate a la inseguridad requiere de un gran pacto nacional que movilice a todos los órdenes de gobierno, gobiernos municipales, estatales y federal, a la sociedad civil, que haga que el erario aporte presupuestos oportunos y suficientes. Requiere de una revisión integral del sistema de justicia, porque además de buenas policías se requieren buenas fiscalías y procuradurías, que realicen una investigación científica, que sustituyan los testimonios como la madre de las pruebas por la evidencia, que realicen su labor con perspectiva de género, que investiguen para detener en vez de detener para investigar y sobre todo que puedan acreditar sus acusaciones ante un juzgado. De igual forma, una impartición de justicia ajena a cualquier tipo de corruptela. Ya mencionó usted y lo aprecio la necesidad de intervenir dramáticamente en el sistema de readaptación social. Todo esto constituye un complejo proceso que requiere del esfuerzo de todos, de la madurez de todos y de diagnósticos certeros que no tengan omisión alguna. Por ello, señor secretario, considero indispensable incorporar al diagnóstico sobre la violencia que padece el país, la dimensión internacional del narcotráfico y el papel que en el trasiego de la droga juega el territorio mexicano. No sólo ha sido un modelo económico excluyente. Y me preocuparía si centramos nuestro análisis y nuestras políticas en la definición de que es con una política social que resarza la imposibilidad que ha tenido el modelo económico de resolver la incorporación de todos los ciudadanos al empleo bien remunerado. Caigamos en actitudes que pueden ser insuficientes y, perdónenme por usar este término, de repente inocentes. En ese sentido, tenemos que reconocer que hay un fenómeno de delincuencia internacionalizado en el que los montos de recursos que esparce el narcotráfico internacional y sus socios nacionales y los controles que ejercen, sea por generosas compensaciones o graves amenazas, requiere definiciones que no encontramos en la estrategia, aunque entiendo que pueda ser intencional, porque son temas enormemente delicados, definiciones de otro rango. ¿Cuál será la cooperación de otros estados en la estrategia de identificación y combate al crimen organizado transnacional? ¿Qué pasa con la Iniciativa Mérida? ¿Todavía se valora una estrategia de legalización de estupefacientes, además de la de la marihuana? ¿Con qué mecanismos se informará a la sociedad quiénes son los amnistiados y cómo juega la estrategia de amnistía en la erradicación de la violencia? A este Senado le importa saber quiénes han sido amnistiados y por qué motivo. Otro tema, y concluyo, señor presidente, es el extraordinariamente doloroso, es el tráfico de personas, asunto que ha provocado de los crímenes más aberrantes de los últimos años. Es por ello que respetuosamente sugiero un programa integral de desarrollo y protección de los derechos humanos en la frontera sur, que radique el tráfico de personas, especialmente de niñas y niños, que después de ser secuestrados son prostituidos. ¿Cuál sería su opinión, además de que se use la más alta tecnología para la vigilancia y protección en el tránsito de la frontera sur? Señor secretario, a usted y a mí nos unió para siempre un doloroso crimen. Por eso confío que independientemente de su posición administrativa y jerárquica, pondrá todo su empeño, toda su emoción en superar la dramática crisis de criminalidad que padece nuestro país. Gracias. Hago entrega de las observaciones a la estrategia de seguridad que presenta el Grupo Parlamentario. Gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora.